VIDEOS CUATE DEPORTES 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 GOL DEL CHELACÚ MARIO CAMPOSECO Es convalidada Y se da la tercera anotación Por parte del equipo De CHELACÚ MARIO CAMPOSECO Y bueno pues Cuando mejor jugaba El Deportivo Malacateco O Meme Porque había estado llegando Pues viene esa tercera anotación Bueno y como se lo decía Dejan dos espacios GOL 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 De CHELACÚ Va a cobrar este que es Randy Daimon Daimon Número 20 Hay dos foráneos metidos Ahí se viene el centro Aquí se viene Aquí se viene Aquí se viene Zaballo Observa y levanta El centro remate de cabeza Es para el gol Se la comió ¿Qué está tomando Meme? Cayó la mejor cerveza Y esto Se terminó Finaliza el juego Aquí en el barrio Camposeco